Hola a todos mis jóvenes, umbríos y umbrías, yo soy Umbra y sean bienvenidos a lo que sería esta novela visual, se trata de nada más y nada menos que John Doe, en este caso el John Doe Plus, que era una novela visual que yo ya quería jugar ya desde hace mucho tiempo, la verdad si se ve un juego bastante raro pero aquí nos gustan las cosas raras, no digamos que no, nos gustan las cosas raras, así que bueno no le voy a tomar más tiempo a esto, así que pues vamos a ver que tal va todo esto, descargué un traductor para ver pues que tal pues funcionaba aquí en la computadora para ya no tener la necesidad de tener la tablet aquí justamente delante de mi, y bueno pues vamos a ver que tal, vamos a ver que tal va todo esto y pues a ver, a ver si el traductor me ayuda, así que vamos a darle a nuevo juego y a ver que es lo que pasa, vamos a ver, controles, pantalla completa, ah le puedo poner pantalla completa, a ver pues pero permítame tantito entonces, ok chicos ya, ya este, ya pude poner la pantalla completa, a ver que tal va todo esto y pues bueno vamos a ver que tal, a ver, seleccionar y las selecciones, ok, pip, 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 ok, 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 debo decir que lo, que los fondos están un poquitito raros, eh, a ver, eh, estoy viendo aquí un fallo en la matrix, que es pues básicamente, eh, exactamente, me, me pone esto muy abajo, así que lo voy a aumentar más para que quede bien, ahí, perfecto, listo, ahora sí, seguimos, ah, qué hora es, ni idea, maldita sea, me quedé dormida hasta tarde, tengo la necesidad de ponerme en marcha, si, si voy a lograr, si, para irme pues a trabajar, debería tomar una ducha, sí o no, mmm, está haciendo calorcito, yo tomaría la ducha, pero, a ver, pues, ay, no sé, si conozco al personaje de aquí y porque lo conozco, así que le voy a poner que no, a ver, puedo pasar otro día sin ducharme, sin duda, eh, dudaba que alguien entrara a una gasolinera realmente lo notara de todos modos, ok, ah, ok, hola, John Doe, al fin te veo, ay, qué rarito estás, estás medio rarito, no entiendo por qué no, ¿no hay música o lo estoy escuchando yo muy bajo? Ah, ok, ok, yo pensaba que no había música, pero sí, sí hay, ok, este tipo ha estado mirándome todo este tiempo, ok, ¿crees que es lindo? Da un poco de miedo, así que, pero bueno, vamos a ir por ruta neutral, sí, supongo que es algo lindo, en, es algo lindo, un, aunque sea un bruto acosador amable de alguna manera, te debo decir que el traductor traduce muy mal, eh, pero bueno, muy bien, hora de trabajar, un día lento, ah, oh, es el tipo creepy del bus, hola, hola, ah, hola, ¿puedo ayudarle en algo, señor? Tú hueles bien, ah, ok, John, es un poco raro, ah, ok, ¿qué puedo hacer por ti? ¿necesitas algo? ¿Cuál es tu nombre? Umbra Ese es definitivamente un nombre, el mejor nombre que he escuchado o algo así, mi nombre, ay, mi nombre es, pero puedes llamarme John Do, hola, John, ok, ¿tienes algo que hacer después del trabajo? Eh, mira, si hemos aprendido algo de las novelas visuales y es no invitar a tipos raros a tu casa, así que, eh, voy a poder darle una excusa, sí, 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 oh, sí, estoy demasiado ocupada después del trabajo, tengo cosas que hacer y, ya sabes, lo siento, John, así que, ¿necesitas algo más? Ok, John se fue, ok, eso fue raro, finalmente fuera del trabajo, no puedo esperar para llegar a casa e irme a dormir, hola, ¡Ay! ¡Oh, Dios, me asustaste! ¿Te gusta que te asusten? ¡No! ¡Lo odio, John, no! ¡No, odio que me asusten! No, y que, pues, básicamente, pues, odio también que por esa misma razón no veo películas de terror. Eres linda cuando tienes miedo, ¡ay, Dios! ¿Puedo ir a casa contigo? ¡No! Absolutamente no, yo no te conozco de nada. Seguro, seguro que, 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 ¿qué? ¿Qué? A ver. Sure, you, you, we meet earlier. We are prácticamente best friends our... Ah, o sea, que dice que, que, que prácticamente, eh, pues, nos acabamos de conocer y que eso nos hace mejores amigos. Eh, pero que podríamos ser algo más. Ok, me voy a ir a casa ahora. El bus está aquí, así que, por favor, no me sigas. ¿Y me siguió? Me está siguiendo, sí, nos está siguiendo. Ok, estamos aquí, ¿eh? Él no está aquí, quizás no se bajó del autobús. Probablemente eso sea algo bueno. A ver, tengo hambre. ¿Debería comer algo? Mam... Pues... Bueno, sí vamos a comer. A ver, pues, sí, un... Una comidita rápida, vamos. Ok, me pregunto... ¿Qué debo tener por aquí? Eh... Creo que... Creo que escuché algo o algo así. Ah, o he pisado algo. ¡Ay, Dios! Dios mío, ¿qué diablos es esto? Ni idea. Huele muy mal. Huele como a... Como a sangre. Oh. Me voy a enfermar. Eso fue asqueroso. He perdido el apetito. Supongo que voy a intentar relajarme viendo algo de televisión. Ok. Estoy muy cansada. Ending 3. Go perdió el interés. Ok. Muy raro el juego, la verdad. Pero... Bueno, ya que... A ver. Ok, ok. Supongo que son de todos los que han apoyado y todo eso. Yo creo que voy a recurrir a lo mismo de siempre. Y voy a... Buscar... Mi traductor de la tablet. Así que... Vuelvo enseguida. Ok, chicos. Volvimos aquí. Vamos a empezar esto desde el inicio. A ver qué tal. A ver. Nos despertamos otra vez. ¿Qué hora es? Que es demasiado tarde. Supongo que es lo que dice. Ah, que dormí hasta tarde. Ok. Necesito ponerme en marcha si quiero llegar al trabajo. Muy bien. A ver. Para sacar el final donde John nos quiere. Supongo que principalmente pues John nos dice que olemos bien. Si no nos vayamos. Así que no nos vamos a bañar. Y... A ver. Y dice. Puedo pasar otro día sin ducharme. Dudo que alguien que vaya a la gasolinera se dé cuenta de todos modos. Ok. Vamos de nuevo en el autobús. Nos encontramos a John. Este tipo ha estado mirándome todo este tiempo. ¿Crees que es lindo? Aquí le vamos a poner que sí. Supongo que es algo lindo. En el sentido de un asqueroso acosador. Ajá. Ok. No sé. No sé qué le veo yo a John Doe que se me hace... Rarito pero tierno. No sé. Muy bien. Hora de trabajar. Un día bastante lento. ¿Ah? Aquí está John. Oh. Es ese asqueroso del bus. O al... O el... O el señor creepy del bus. Hola. Hola John. Ah. Hola. ¿Puedo ayudarle en algo señor? Tú hueles bien. Ah. Ok. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Necesitas algo? ¿Cuál es tu nombre? Umbra. A ver. Y dice... Definitivamente ese es uno de los nombres que he escuchado. Ok. Ok. Pero puedes llamarme John Doe. Ok. ¿Tienes algo que hacer después del trabajo? Le vamos a poner que no. No. No tengo nada que hacer. ¿Por qué lo preguntas? Ok. Raro. Ok. Finalmente fuera del trabajo. No puedo esperar a llegar a casa e irme a dormir. Hola. Oh. Dios. Me asustaste. ¿Te gusta que te asusten? Le voy a decir que sí. Más o menos. Pero solo cuando quiero... Solo cuando quiero que lo hagan. No deberías atacar así a la gente. Eres tierna cuando te asustas. ¿Puedo ir a tu casa? Le vamos a decir que... A ver. Creo que para sacar un final... Le vamos a tener que decir que no. O sea, que no vaya a nuestra casa. Para que de todas formas nos siga. Supongo. A ver. Le voy a decir que no. Absolutamente no. Ni siquiera te conozco. A ver. Aquí se emociona y nos dice... Seguro... Seguro que sí. Nos conocimos antes. Somos prácticamente mejores amigos ahora. Podríamos ser más. ¿Según quién, John? Ok. Me voy a ir ahora. El bus está aquí. Por favor, no me sigas. Aunque sabemos que al decirle que no nos siga... De todas maneras, no lo está haciendo. Me está siguiendo. Ajá. Ok. Estamos aquí. ¿Ah? Él no está aquí. Quizás no se bajó del autobús. Probablemente eso sea algo bueno. Ajá. A ver. Entramos. ¿Qué? Si debería comer algo... Vamos a ponerle que no. 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 Comí bastantes bocadillos en el trabajo. Creo que intentaré relajarme y mirar televisión antes de acostarme. Ajá. Pues vamos a mirar televisión. ¡Ay! ¿Qué estás mirando? Hola, John. ¿Cómo llegaste a mi casa? La puerta estaba abierta. Eh. Oh. ¿Me puedo quedar? Eh. ¡Ay! ¡Ay! De hecho... John. John. Yo elegiré por ti. ¿Eh? Ah. Sé que quieres que me quede. Ah. John. Este. Para siempre. ¿Eh? Y para siempre. ¿Qué? Ok. Mira. No sé ni cómo es que me gustas, pero... Ay, no sé. ¿Por qué me gustan esos tipos tan raros? Y para siempre. Y para siempre. Y para siempre. Y para siempre, 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 para siempre. Puro para siempre, John. Para ti. Para ti es puro para siempre. Dios mío. Final 1. Doe te ama Ok Ok Chicos, yo creo que hasta aquí vamos a dejar El capítulo de John Doe, sé que es un video Algo cortito, pero creo que va a ser mejor así Sacar dos finales por Por juego Por video, así que bueno Chicos, espero les haya gustado mucho el episodio Del día de hoy, si es así, no olviden darle like Suscribirse y agregar a la lista de favoritos Si les ha gustado el video, les mando un gran abrazo Y un gran beso, hasta sus casas Y nos vemos hasta la próxima, mis jóvenes sombríos Y un brías Bye